Cojo inicia como un sueño, un sueño que tuvimos con Franz. Trabajamos juntos en una empresa y nos conocimos y ambos somos ingenieros y en algún punto cuando estábamos entrando al mundo de las motos nos llamaron mucho la atención las maletas de aluminio y bueno pasó el tiempo pasaron algunos meses y nos reencontramos en un proyecto y de una cosa en otra nació Cojo como oiga se acuerda que alguna vez hablamos de hacer maletas de aluminio. Después de eso arrancamos con la empresa con Cojo Motos y pues para Cojo Motos nos tocó vender las motos lo que me acuerdo y duramos como dos años sin moto más o menos. Después de eso apareció una Honda C90 que me prestó un amigo muy buen amigo mío y en esa hacíamos domicilios y íbamos de aquí para allá, de allá para acá y le montamos un cajoncito chiquito para poder hacer ese tipo de cosas. Luego probamos ya las maletas en motos grandes y las sacamos al mercado para la venta. En ese momento solamente se conseguían marcas internacionales a un precio muy alto y las ofertas que habíamos visto las muy pocas ofertas que habíamos visto a nivel nacional todavía tenían cosas por mejorar entonces nosotros dijimos hombre los dos somos ingenieros hemos trabajado en metal mecánica somos moteros chévere empezar con eso un día. La primera serie de maletas las armamos con con France a mano absolutamente todo ahorita tenemos corte láser tenemos herramientas hidráulicas neumáticas pero las primeras maletas nosotros las armamos a mano y le dimos una prueba en un viaje por Colombia que fueron aproximadamente tres mil kilómetros en una phaser 250 que era la moto que yo tenía ese momento. La gente se empezó a enamorar mucho de la marca dado que pues nuestro logo es un nosito de anteojos y pues lo llevamos en el corazón 100% colombiano era algo que queríamos hacer desde el principio que nuestra marca fuera colombiana que nos sintiéramos todos los que la llevamos orgullosos de ser colombianos y de que le estamos aportando algo muy bonito que más adelante le estaremos contando. Bueno y cojo en realidad más que una marca más que un producto que una maleta es esto una experiencia de vida.